El candidato del PP a las elecciones generales, Pablo Casado, ha acusado al presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de hacer coincidir la fecha de las elecciones con la sentencia del procés, para sacar rédito electoral de los disturbios posteriores en Cataluña, y le hace responsable directo de lo que pueda pasar en Cataluña en los próximos días por su inacción, en especial con la visita de los reyes, y la princesa Leonora a Barcelona, y el desarrollo de la jornada de reflexión. Y de las elecciones el 10 de noviembre. Una fecha que se conocía hace meses, y un acto muy importante porque la princesa de Asturias, también princesa de Girona, va a presidir un evento que, por cierto, en los últimos años, por la incapacidad del gobierno en funciones socialistas y la irresponsabilidad de la Generalitat de Cataluña, ha tenido que irse cambiando de lugar con una forma, yo creo que bastante despreciable en cuanto a la ostentación de la institución que debería estar donde siempre se han celebrado. Pues bien, esto se une a las informaciones que desde la Audiencia Nacional y desde medios de comunicación están poniendo encima de la mesa sobre que los CDR y el tsunami democrático ya están convocando a 15.000 personas para alentar a la violencia en la jornada de reflexión y para boicotear la jornada electoral ocupando colegios electorales y atemorizando a la sociedad catalana. Y yo en esto me quiero poner muy serio, porque yo hoy quiero decir, en relación a estas informaciones, que hago responsable a Pedro Sánchez si no garantiza la seguridad y la libertad de los catalanes que quieran votar en la jornada electoral, que quieran tener la tranquilidad en la jornada de reflexión y, por supuesto, le hago responsable de la seguridad y del respeto a la Jefatura del Estado de Su Majestad, el Rey y la Princesa de Asturias en los premios Princesa de Girona mañana en Barcelona. Él es el responsable y le estamos avisando 24 horas antes. Oye, ¿y por qué lo dices de una forma tan severa? Aparte de porque ya los medios de comunicación están alertando de que los jueces lo están investigando. Bueno, porque Pedro Sánchez sería el responsable directo por tres cuestiones. La primera, por su propia responsabilidad, hace el expresidente en funciones, ya sabemos quién le hizo presidente, ya sabemos que no ha ejercido, que no ha gobernado y que ha sido el peor presidente hasta ahora de la historia de la democracia. Yo creo que además va a ser el más breve. Por tanto, es su obligación, es su responsabilidad. Él ha jurado cumplir y hacer cumplir la ley, que es justo lo que no ha hecho en estos meses de gobierno. Pero, en segundo lugar, es que él ha forzado elecciones sabiendo que la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes de la sedición iba a tener lugar antes del 14 de octubre. Él lo sabía. Por tanto, señor Sánchez, ya que lleva cinco días encerrado preparando el debate, mañana venga usted al debate a contestar esto. ¿Por qué no aplica la Ley de Seguridad Nacional? ¿Por qué no manda el requerimiento de cumplimiento de la Constitución al señor Quintorra? ¿Por qué no insta la Fiscalía General del Estado a aplicar la ley y el Código Penal a los violentos? ¿Y por qué usted no ha roto los 40 acuerdos municipales con los violentos que ya están alentando a la desobediencia a ir a reventar un acto del rey de España y la heredera y a no dejar votar en libertad? En una democracia del siglo XXI europea. ¿Pero en qué cabeza cabe que pueda haber una jornada de reflexión con violencia y una ocupación de colegios electorales? Oiga, voy a decir, como dijo Alfonso Guerra con lo de Pedralbes. Oiga, que esto no es Burkina Faso, señor Sánchez, que esto no es Yemen, que esto es España, la mejor nación de Europa, la más vieja. Ponga orden en Cataluña de una vez o lo pondremos nosotros el 11 de noviembre. Ya está bien, hombre. El rey de España, la princesa, los votantes, los policías, la agüera civil, deje usted ya en paz de negociar con los independentistas. Ponga orden, libertad, constitución en Barcelona y en Cataluña. No puede ser. Porque ya os lo digo de verdad, esto ya no es un tema electoral, un tema de partidos. Oiga, es que yo soy padre de dos hijos. Es que a mí me gusta España, yo amo a España. Es que yo no puedo aguantar más con un gobierno que claramente de forma ostentosa y soez está plegándose a lo que le piden los nacionalistas. De verdad, o sea, es que esto no se puede aguantarlo. De verdad, lo digo con el mejor tono posible. Es que no se puede aguantar. Es que no puede ser. Es que no hay unas elecciones que merezcan este escarnio. Es que yo voy a recordar a otro socialista. ¿No? He recordado a Alfonso Guerra. Voy a recordar a José María Mújica. Oiga, es que unas elecciones no pueden hacer perder el alma. Oiga, es que el que usted necesite a 15 escaños de izquierda, el que usted necesite que el PSC no pierda escaños, el que usted necesite que las mareas o el bloque o quien sea, o Compromiso, Podemos, toda esa sopa de letras, le apoye, no merece la pena de tener que ver al jefe del Estado, al rey de España yendo con medidas de seguridad como si estuviera yendo a una zona en confrontación civil. Porque al final, si las cosas no se responden, pues llega un momento en el que, bueno, pues nada, como lo dice no sé qué revista o como lo dice no sé qué programa por anoche, pues ya llega un momento que si tú no lo contestas y si yo no lo contesto y si yo no hago eco, pues llegará un momento en el que entre dos años la gente va a pensar que es que es la izquierda la que defiende el medioambiente. Y es que es falso. Es que el programa que ha presentado el alcalde de Madrid, el 360, es el programa más ambicioso contra la polución y a favor del medioambiente que se ha presentado en ninguna ciudad de España. Es que lo es. Que se lo lean. Claro, porque si no se lo leen, pues estaremos en la posverdad, en las fake news, tal. Es que esto es como lo de los desahucios. Yo recuerdo la Colau, la Carmena, nos vamos a acabar con los desahucios. Cero. Quien acabó con los desahucios fue Luis de Guindos con el código de buenas prácticas. 80.000 desahucios paralizados. 55.000 solo con el código de buenas prácticas. Luis de Guindos, el vicepresidente del Banco Contralor Europeo. Pues sí, sí, porque al final hay que acabar con los desahucios como hay que acabar. Con moratoria, con ayudas a las familias, no con demagogia ni con pancartas. Esto pasa un poco lo mismo. Bueno, pues ha venido José Luis Martínez Almeida y ha dicho, voy a bajar las emisiones en la ciudad de Madrid un 15% en relación a lo que planteaba la izquierda. Y resulta que es que es José Luis el que no quiere luchar contra la polución en el Ayuntamiento de Madrid. Llega José Luis Martínez Almeida y dice, oye, es que yo quiero 100 puntos de recarga eléctricos en el centro de Madrid. Pero si no había ninguno. Vamos, yo creo recordar que había algunos cuantos que ponían las propias empresas suministradoras casi, casi, casi para tener el coche aparcado y que se viera y en plan divulgativo. No había casi. Vamos, yo no lo he visto. Te lo cuentan además las personas que tenían un coche eléctrico y que no podían dónde recargar. Ha cogido José Luis Martínez Almeida y ha dicho, oye, yo voy a dar ayudas para renovar la flota de los taxis, de los repartidores y de los autobuses, que es lo que poluciona mayoritariamente el centro de Madrid. Porque esto de cerrar el centro de Madrid sin más medidas lo que hacía es que la contaminación se iba a la periferia. Más aún si no había aparcamiento disuasorio y tenían que estar circulando atascados. Ha cogido José Luis Martínez Almeida y lo que ha dicho es, oiga, y además lo que vamos a hacer es hacer un impulso al coche eléctrico, que también lo vamos a hacer desde el gobierno de España, con las ayudas a la renovación de la flota. En definitiva, lo que ha hecho es mantener además la reducción de circulación de coches contaminantes, pero sin atacar la libertad de movimientos, dando cierta disuasión y cierto incentivo, de manera que puedan entrar, pero con más ocupantes, como los busbaos, etcétera. Bueno, pues es un plan que todo el mundo que entiende ha dicho que es estupendo, que ya era hora, hasta el cierre, por ejemplo, algo muy simbólico de la puerta del sol al tráfico rodado. Bueno, pues resulta que no, que como van a seguir diciendo las fake news, como las cosas que me han atribuido a mí, o que le han atribuido a Isabel Díaz Ayuso, o a todos nosotros. Y hay que contestarlas, hay que contestarlas, porque el medio ambiente de la izquierda no puede dar ni una lección. Ahora viene aquí la cumbre contra el cambio climático, a Madrid. Por cierto, señor Sánchez, dos reflexiones al respecto. Tres. La primera. Apoyo total por parte del Partido Popular a que venga esta cumbre climática. Lo primero que hice fue llamar a José Luis Martínez Almeida a Isabel Díaz Ayuso para decir, poneros, por favor, si os parece bien, a disposición del Gobierno de España para hacer lo que haya que hacer. Porque además no es fácil organizar este evento en apenas unas semanas. Pero las segundas reflexiones, oiga, señor Sánchez, y usted, que no es capaz ni de garantizar la seguridad de un Barça-Madrid en Barcelona, ¿va dando lecciones ahora de política antidisturbios a Chile? Que donde también están incendiando neumáticos y contenedores, como en Barcelona y otras ciudades catalanas. Y tercera reflexión. Oiga, ¿y por qué ha ofrecido Madrid para hacerlo? Haber ofrecido Barcelona, que gobierna da colado con los señores del Partido Socialista y la Diputación de Barcelona la preside el Partido Socialista. Si tan medioambiental y tanta seguridad garantiza el Partido Socialista, ¿por qué elige Madrid? Porque aquí gobierna el Partido Popular. Claro. Oye, con todos mis respetos, yo apoyo el Mobile World Congress, yo estoy bien a decir, oye, hay que recuperar el Salón Textil de Barcelona, que fue el Salón Gaudí, hay que potenciar el Salón de Automóvil, hay que potenciar la FIRA. O sea, yo me paso diciendo eso. Yo, mi proyecto para Cataluña es a largo plazo. Es recuperar la Cataluña Olímpica, la Cataluña pujante, cosmopolita, mediterránea, europea. O sea, no estoy contraponiendo a Madrid, pero es que claro, o sea, el señor Pedro Sánchez garantiza la seguridad y la organización en tiempo récord de la cumbre porque estamos en Madrid. Porque lo va a tener que organizar el alcalde Almeida y la presidenta Ayuso, si es que está clarísimo. Porque se hace en IFEMA, que es una infraestructura que se va a ampliar, porque aeropuerto de Barajas ya no hay problema de que esté la Guardia Civil. Oye, en el Prat no puede ir la Guardia Civil porque a ICETA le molesta. Debe ser que el ERDE no le gusta. Aquí en Barajas, cuando está la Guardia Civil, lo que hacemos es darle la mano y decir estamos con ustedes. Y gracias por servir a España, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a los Mossos de Escuadra. Yo quiero reivindicar las infraestructuras que hacen falta en Madrid. Y yo me comprometo, y lo digo a tantos jóvenes que están todo el día atascados en las tablas Montecarmelo y en Valdebebas, a que cuando yo gobierne en España haremos la variante de la A1 y haremos esa M15 que permita que a San Sebastián de los Reyes, a Alcobendas, al Jete, a San Agustín de Guadalix se pueda llegar sin estar en un atasco que se convierte en una ratonera todas las mañanas. Nos comprometemos también, y veo aquí al alcalde más votado de España cuando se presentaba en Torrejón, a hacer el bus BAU en la A2, en la doble dirección, no solo para Torrejón, sino para Alcalá, para todo el corredor. En definitiva, para que también los que van por la A2 no tengan que perder una hora todos los días para ir a trabajar y para volver a trabajar. Me comprometo para ese sureste, para Arribas, a conectar la M50 con esa salida que lleváis tantos años intentando que se haga por parte del gobierno de España. Y me comprometo también para que todas las conexiones que se tienen que hacer en las nuevas infraestructuras de Madrid-Nuevo Norte con los PAOS, sobre todo Valdebebas, con esa conexión que necesita cuanto antes, también se ponga en marcha. Y el plan de cercanías, porque yo siempre se lo digo, el otro día estuve en Fomén del Travail en Cataluña y me hablaban del corredor mediterráneo y me tocó sacar la historia reciente de España y decir, oiga, el corredor mediterráneo, Puyol, no lo quería. Como no quiere la Y vasca, el PNV. Es historia, no me lo pueden negar ustedes. Ahí tienen la negociación presupuestaria que se ha hecho con gobiernos de un lado y de otro. El corredor mediterráneo lo ha hecho el Partido Popular. 14.000 millones de euros ya invertidos. Pero pasa un poco lo mismo con todas las cuestiones que tienen que ver aquí con las cercanías. En Cataluña los nacionalistas se paran un tren de cercanías y va la radio en directo, la televisión pública en directo, entrevistando, no sé qué, se van a entrevistar al jefe para ver cómo le grita, quién ha llegado tarde. Aquí en cercanías también se para. Pero claro, cuando se paran al Corgón o cuando se paran en Getafe, nadie va a entrevistar a nadie. ¿Con esto qué quiero decir? Que yo quiero gobernar para todos los españoles, también para los que tienen averías de cercanías en la Comunidad de Madrid y por eso nos comprometemos a poner en marcha lo que ya anunciamos con Íñigo de la Serna, el plan de cercanías de Madrid que tenía miles de millones de euros para la mejora, igual que también se ha planteado para Barcelona. 5.000 millones de euros, casi.